que pasa foodporneros estamos de vuelta en el canal estamos en madrid y vamos a comernos el mejor cachopo de españa el mejor cachopo de españa se encuentra en el restaurante el cogollo de la descarga y evidentemente estamos aquí para probarlo más fallido del canal primer cachopo del canal bueno chicos pues ya estamos dentro del cogollo de la descarga nos hemos pedido dos cachopos uno tradicional y otro de cecina como aperitivo si los vamos a compartir evidentemente y así probamos cada uno como aperitivo nos han traído un jamón citó no sé si se ve ahí con pica tostes y vamos a darle pero no la pinta nos lo demos palito rollito y va adentro un buen abriguito para para que no pasa frío el día cubriendo la proteína yo soy bastante de jamones para ser de cortesía de la casa está muy bueno oye estoy un poco preocupada porque cuando me has pedido los dos cachopos la mujer se ha extrañado o sea que quizá es muy grande aquí delante tenemos el mejor cachopo de españa es emocionante esto es enorme este es el tradicional y este es el de cecina mira 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 madre mía ¿cuál es el que ha ganado el concurso? pues eso hay que preguntarlo, luego lo preguntamos ¿cuáles presentaron? si el de cecina o el de cecina yo creo que el de cecina presentaron ¿sabes que lleva queso? del top si el de cecina parece que lleva más ¿quien te pasa? ¡guau! hacemos mitad y mitad pues mira lo cortas y hacemos como la pizza vale yo voy a probar el tradicional mira mira te gusta ¡que bien huele! Yo empiezo por cecina, creo. Yo empiezo por tradicional. Mira, mira, mira. Está buenísimo. La primera vez que como esto. Esto está muy bueno. Mira, mira, mira. Chosito, jamón, ternera. Guau, tío, es que... De loco, sí. Además, nada aceitoso, ¿no? Buah, la carne está muy buena, ¿eh? Nada aceitoso, tío. Me gusta, tío. Hay que comer más. Pon un cacho con tu vida, ¿eh? Es que mira, lleva las dos... O sea, como las dos láminas de carne y dentro... Y dentro, pues, el... El queso. Y el jamón. ¿Qué puede fallar, eh? Nada. Primer el cacho por el canal. Y probamos el mejor, ¿sabes? Ya. Y luego ya, la próxima vez, ya iremos para abajo, ¿eh? Acerca a mí. De locos, ¿eh? Lo que me gusta, el queso... No, no sabe nadie, ¿eh? Pues no estamos disfrutando ni nada en Madrid, ¿eh? Joder. Es que a mí esto... Esto a mí es vida, ¿eh? Esto a mí me da la vida. Todo el mundo, en comentarios, se ha oído que el mejor es el de cecina. Pero si te soy sincera, yo creo que a mí me va a gustar más el tradicional. ¿Tú crees? Porque me suelen gustar más los sabores como más neutros. Cuando son tan salados, a mí me cansa. Pero bueno, a ver. Pienso, nunca subestimes arriba. A mí, con que haya mucho queso, está macanao. Jage mate, ¿eh? Sí. Me mola porque el jamón, normalmente, súper salado, le quita hiperprotagonismo a las cosas. Y en este caso... No se nota mucho, la verdad. Valoras un montón el filete, exacto. El protagonista es el filete aquí. Y el rebozado. Y el queso. Mira el queso. Lo he leído en comentarios que las patatas alcabrales están súper buenas. Pero claro, es que venimos de otro sitio ya. Venimos de pez tortilla. Os dejo por aquí el vídeo. Probando la tortilla. Una de las mejores tortillas. No, en verdad no. Pero bueno, una buena tortilla. Y las croquetas. Mira, me ha quedado quesito. Cuidado que cecina puede ser buena también. Me va a hacer un spoiler, tío. Ya ha empezado con el de cecina. No, 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 no. Vale, a ver si coincidimos. Porque si dices de esto, quizá me condicionas, ¿sabes un poco? Es muy buena. A ver, empezamos con cecina. Este. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Me ha molado la cecina, ¿eh? Está muy bueno, bueno. Uno para uno está bien, yo creo. ¿No? Sí, porque piensa que tú y yo, si no hubiéramos ido ahí... A ver, no queda ni un colombrerito, ¿eh? Con un... ¿Tú crees? Mira, mira. ¿Cómo se ve ahí la cecina? Está muy bueno. ¿Con cuánto quedas? Pues yo me quedo con el de cecina y le pondría incluso más queso yo. Con el otro venía rebasado de queso. Sí. Y este, yo lo hubiéramos todo un pelín más. Sí, yo también. Dale a like y suscríbete. Que gratis. Sa, 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 sa. Estoy fartuca. Uy, por Dios. Un que me ha dado aquí un gas... Tras gas. Pues nada, chicos. El cámara me ha obligado a pedir un postre. Aquí lo tenemos. ¿A qué es mono? Bueno, es una tarda de queso. Vamos de ir. Tiene la galletita, la frambuesa y el queso. Me decías que estabas fartuca. Estoy fartuca. La galleta tiene mucha presencia, ¿eh? La galleta tiene mucha presencia y pensaba que la parte blanca sería como más gelatinosa, pero cuando te la metes en la boca es como que hace... Y se deshace. Está buena. Pero no son las típicas así actuales. Sabes que tienen toda esa crema dentro. Que aún no hemos probado. Está buena. No, 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 no ¡Suscríbete!